Oro Oro y Millano TV en Alianza de Medios, presentes en Expo Malocas 2018, informes en vivo, entrevistas, los avances tecnológicos y genéticos en agricultura y ganadería, lo nuevo en maquinaria y equipos para el trabajo del campo, la información de la feria más importante de la Orinogía a través de Oro Oro Cablemás y Millano TV, Villavicencio, del 24 al 27 de enero, vívala con nosotros. Continuamos en estos informes desde Expo Malocas para Millano TV y Oro Oro, donde prácticamente se ha dado forma a esta vitrina de la Orinogía colombiana y estamos con la gobernadora del departamento del Meta, la doctora Marcela Amaya. La vía entre Buenaventura y Bichada en Puerto Carreño sea una realidad. Esto permitiría unir también a los departamentos, no solamente del Valle del Meta, sino del Huila del Tolima, y esta sería la vía que permitiría realmente generar oportunidades para desarrollar la alquillanura colombiana. Esos 6 millones de hectáreas que tenemos para producir alimentos necesitan del acompañamiento de las vías. Desde el gobierno departamental ustedes saben que hemos hecho esfuerzos para las vías terciarias del departamento del Meta, porque allí está el verdadero acompañamiento hacia el sector productivo, pero necesitamos esta vía y por eso consolidamos con la Lilian Francisca. Y el país checo porque es un país que su tecnología, su innovación ha podido demostrarnos ese desarrollo en la parte alimentaria, también hemos en la parte agrícola y por eso hoy aceptaron ellos esta invitación que hicimos y para nosotros es muy satisfactorio que sigan viendo en el Meta esa tierra de oportunidades. Doctora Marcela, ¿qué cifras podemos esperar de lo que es Expomalocas? Bueno, tengo que decirle que empezando por la asistencia, empezamos ayer muy bien, el día jueves ha sido récord, estuvieron en Expomalocas 2.085 personas visitándonos y esperamos romper el récord de las visitas que se dio en Expomalocas 2017 de 64.500 personas para que asistan más, por eso invitamos a todos los metenses, a todos nuestros amigos de la región Llanos y al país a que nos acompañen y nos visiten. Tenemos precisamente al departamento del Valle, a la República Checa, al Ministerio de Agricultura, con todas sus dependencias, es una gran oportunidad para nuestro departamento, para nuestros pequeños y medianos agricultores, para nuestro sector turístico, nuestro sector cultural, para venir a aprender, para fortalecernos más y eso era lo que buscábamos, referentes de departamento y de país para que podamos realmente lograr una alianza y generar oportunidades desde estos sectores tan importantes. Muy bien, el Ministro de Agricultura entrega unas cifras, casi 29 millones de dólares, ¿qué significaría esto para el desarrollo de la región? No, muy importante, esperamos es que esos recursos lleguen lo más pronto posible, porque lo que permite, y como el mismo Ministro lo decía, tanto para el departamento del Meta como para el departamento del Bichada, lograr un fortalecimiento en el sector agrícola y eso nos llena a nosotros de esperanza. Vemos cómo esta oportunidad de tener un hijo del departamento del Meta en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pues empieza a generar estas oportunidades y eso es lo que le agradecemos al Presidente Santos. Muy bien, con la gobernadora del departamento del Meta, la doctora Marcela Amaya, en estas entrevistas, en estos datos, las estadísticas, lo que se vive en Expo Malocas 2018, gracias a Millano TV y Oro Oro Televisión.